Se trata de el comandante Edson Rodríguez, director de la Academia del Servicio Nacional de Guardacostas. Inició su recorrido en bicicleta por todo el país bajo el lema Seguridad, Educación y Deporte, unidos por Costa Rica. La actividad inició en el centro de Quepos y luego el comandante y sus compañeros se dirigieron hacia el sur del país con el objetivo de transmitir un mensaje de solidaridad y paz. Además de impulsar el deporte en las comunidades como un medio para la prevención de la violencia. Durante 13 días consecutivos visitará las delegaciones policiales de las 50 comunidades que recorrerá a lo largo de la ruta. Rodríguez se propone motivar mediante el deporte a sus colegas policías y a los ciudadanos en general, además de recordar que en unión se pueden lograr grandes cosas. Esta iniciativa contará con el apoyo de algunos gobiernos locales y centros educativos así como ciclistas. El comandante hace un llamado a quienes quieran sumarse a este recorrido de casi 1,240 kilómetros. Llegó el momento para mí histórico y espero que para todo Costa Rica también sea histórico. El inicio de la gira nacional de ciclismo, seguridad, educación, deporte, unidos por Costa Rica. Iniciaremos por la ruta que nos llevará hacia el camino de la paz, hacia el camino de la unión, a esa armonía que necesitamos en Costa Rica hoy en día. Pueblo costarricense, apoye la gira y cambiemos para bien porque Costa Rica se merece que este país cada día esté mejor. La ruta finalizará con su llegada al Ministerio de Seguridad Pública el próximo 25 de abril.